¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sale Capone! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Soy lograr mi tablera como siempre y de nuevo! ¡No querés tener juegos! ¡Ok! Tengo las fichas en el tablero y con una 21 en la mano sabes que se acabó el juego! ¡Yeah, bitch! Las cartas a mi favor, la mesa invita y la casa también Te llevas honor, no respeto tampoco, mejor hace un favor Regresa al cono este, en el norte no hay color Hay amor al hip hop que no puedes comparar En tu zona sabemos suelen tonguiar El norte no te hace lo mismo, es más, te va a enseñar Somos mejores raperos de lo que puedes imaginar ¡Ey, ey, ey! ¿Cuál es aquí? ¿Ustedes en tierra? Yo no quiero color, soy un perro y tu química es como perra Así que, ¿tienes los huevos para retarme? Yo tengo los huevos, pero para sentarte Así que, mira que, lo voy a matar Oye, pendejo, tú no me vas a mirar Vengo desde lejos, pero te voy a ganar Sí, vengo desde lejos, tú lejos al primer lugar Así que, dé una Mira como yo lo mato raperos, no mato que quiere hablar Pero mejor lo que no tiene que currar zapato Me habla cada rato, apágate el dato Soy tu rey, siéntate de inmediato Me siento de inmediato, me lo dice esta dama Que viene a quejarse y que siempre me hace drama Corta el melodrama Tranquilo ratita, el sol ya se escondió Acabo ya esta cita, no lo entiendes, bitch Se acabó tu tiempo, habla que de lejos ha venido este jumento En serio, yo también ya me he mudado Y el norte lo celebra, el hijo pródigo ya ha regresado, bitch Ah, te lo acabo ya de contar Te enseño barras que nunca vas a poder ajustar ¿Sabes por qué? Yo te lo explico, nena Esto es calisteña y tú vas con barras de avena El hijo pródigo ha regresado Ya no tiene vara, se encuentra desterrado Porque el papá nadie la ha ganado Si hagas lo que hagas no te siento regresado Mira cómo es que lo dejo asado Mira cómo te voy a enseñar a rimar con hados Yo no jago ni jalo bobo Yo soy un lobo masacrado Y siempre quemo el de mi costado Se mea y se improvisa Tú no te metes, no te mueves la paliza Quiere interrumpir mi patrón Esto significa mandarte pa'l cajón Son dos salidas Son dos salidas Hermanos, fuerte los aplutos para esta bastada Ok, jurado en la puente 3, 2, 1 Una réplica Vamos bien, vamos bien Mática libre 4x4, 4 salidas 4x4, 4 salidas La réplica La réplica Ok, sale porque el kick DJ Sueltala 4x4, 4x4, 4 salidas 1, 2, 1 Tiempo Estoy atento Yo te represento Yo represento todo mi templo ¿Vieron réplica? Bueno, por ejemplo Es que les encanta El porno violento El porno violento Yo soy protagonista Tú quédate en la cámara o ponte ya en la lista No sirves para nada, bitch, en esta pista Estás detrás del lente, solo eres un irisista Ey, ey, en el porno no eres el protagonista Soy el niño polla, hecho artista Habla de polvo, pero el irisista En la pista un pistaco, todo un terrorista Sabemos, hermano, no eres pocasina Ah, eres un polvo malo, quedas harina No lo entiende, acaso yo busco minas Pero no busco jebas, mi rap te contamina Ey, habla de gemas y del queque ¿Pero qué quieres? No aguanto el treque Hace rato me habló del melodrama Yo no quiero melodrama, si en el drama este me lo mama Este me lo mama y lo van a celebrar Las rimas del sexo no pueden cambiar Me alejo del panorama y qué pena me va a dar Que le dejamos la cama y nunca pueden mejorar Ey, 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 sabes que improviso Porque José Gil ya no tiene el implante Si Coutinho está de reemplazante ¿Qué esperamos? De un técnico ignorante Se lo dices a Mauriño, no me importa Ya sabemos que eres un niño Pero tranquilo, tu rap no es detestable Poutinho, te recuerdo que Ronaldo es incomparable Bien, vamos a ver qué dice el jurado Ok, jurado 4 por 4 libras, la cuanta de 3, 2, 1 Una réplica La gente quiere más sangre En óptica o libre Yo voy a tener una palabra que aprendí hace un poco Filantropía Filantropía Algo amplio, rey Una neutral, dale, rey Pero así es Dale una neutral para todos Algo amplio, me refiero a que lo podamos... A ver, vamos Por la izquierda, miro Filantropía Estrategia 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 A un líder jamás le importa el que dirán Sueltan las guapas, no importa a quién le caerán Yo soy un estratega, lo digo de verdad Porque invado esta tierra, me llaman Ferrigan Ey, no, no, ¿sabes qué? Yo no te presento Ahora sí, juro que yo te reviento Es estrategia y me presento Eres estratega, hoy navega en tu pensamiento En mi pensamiento intentas navegar Pero mis ondas sonoras fijas te van a alocar ¿Cómo pretendes surcar este tremendo mar? Si es un pececito que nunca aprende a volar Ey, ey, ¿y la tomática no la ves? Es porque no la toca, ni al revés Hablan de estrategia, qué estupidez Yo estrategia de ajedrez Es la estrategia de pez Estrategia de pez Te quito ya el sedumen Soy un estratega Me como al más débil del cazumen El pez gordo ya está enfrente Contra el tiburón no vengas contra dientes No, 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 no Porque tú no te la creas Tengo estrategia, lo demuestro con ideas Come al pez que tú deseas Porque la ballena asesina Esta que te rodea Esta que me rodea Ya me lo vi Sabemos que te gusta blanca No vengas a elegir Por favor, ¿quieres ya fingir? Pucho, yo no soy Montesinos Pucho, yo soy Fujimori Y tú eres Ayacucho Y ahora sí La última Y ya hay Dos, dos, dos Y ya hay O sea, la temática Estrategia Cuatro por cuatro Estrategia Capone, Josejín Jurado a la cuenta de tres Dos, uno Se la lleva Capone O bueno Un respeto Péselo Para ti